Caballo de rejoneo Y allá arriba la besa, amigo es el toro negro Y juega y corre con él hasta que llega el encierro Caballo de rejoneo, atento siempre a la rienda Mañana en el redondel, quiero presumir de trenzo De baile y paso ligero, de lote y de galopar Del toro se va a volar con palazos del viento Ya está el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Ya está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo Como un remiga en su cargo, su cargo por el albedo Caballo de rejoneo, ya está el caballo en la plaza Cabrillo de rejoneo, van dibujando su pala Y el toro negro y el toro bravo acaricia la cola de mi caballo, de mi caballo. Y el toro negro y el toro bravo acaricia la cola de mi caballo, de mi caballo. Caballo de rejonero que apenas tiene tres yerbas, va castigando yegua con su alegre tontoneo. Y allá arriba en la derecha, mi amigo es de un toro negro, y juega y corre con él hasta que llega de encierra. Caballo de rejonero, atento siempre ardiendo, mañana en el redondel quiere presumir una tranza de baile más alejero, de trote y de galopar. El toro sabe burlar en tus brazos del viento. Ya está el caballo en la plaza, caballo de rejonero. Caballo de rejonero, caballo de rejonero. Como regalican sus bajos, sus bajos por el albero. Caballo de rejonero, caballo de rejonero. Caballo de rejonero, caballo de rejonero. Casi de muerte, casi de muerte Lleva la suerte, lleva la suerte De la nalga al río, casi de muerte Casi de muerte Muchísimas gracias